Hola, muy buena gente, ¿cómo están? Y en este video les traigo, de modo informativo, un método que están utilizando mucha gente para poder subir sus armas a nivel máximo muy rápido. Literal, con este método pueden subir sus armas en lo que sería cada 10 minutos un arma a nivel máximo. Estamos hablando de que cada hora estarían subiendo 6 armas a nivel máximo, en 2 horas serían 12 y en 4 obviamente serían 24 armas. Una completa locura. ¿Y esto por qué está pasando, gente? Déjenme decirles que esto también afecta lo que sería el pase de batalla. Y el pase de batalla estarían adquiriendo más o menos una ficha y un poquito más, no está tan roto con el pase de batalla. Pero déjenme decirles que, bueno, están pasando cositas raras como estas, donde hay cantidad de dinero increíble en el mapa. Y bueno, en este video les vengo a informar eso, les vengo a mostrar cómo la gente puede hacer esto y cómo llegan a hacer esto. ¿Y qué es lo que hacen? Desde el principio les voy a contar absolutamente todo. Así que, bueno, lo que hacen básicamente es buscar un arma que tenga nivel bajo, como esta que está acá. Esta arma la tengo a nivel 1, que es donde voy a hacer la prueba para mostrarles a ustedes que esto sí está funcionando actualmente. Y es algo que está totalmente roto en el juego. Acá en el mapa lo que vamos a hacer es conseguir este licor. Este licor es el que nos va a ayudar a que todo esto se haga realidad y que todo esto se convierta en una cantidad de dinero increíble. Así que con esto vamos a emborrachar a alguien. Esto se lo podés encontrar acá en la parte esta del mapa. Este licor. Y obviamente si apareces solo, también lo podés hacer solo. Te voy a mostrar que si te venís justamente a esta parte que está acá en el mapa. Nos venimos todos por esta zona. Le voy a mostrar el camino, todo el camino entero para que ustedes vean y no se pierdan. Se vienen a este tipo de hamburguesería, donde hay comida y obviamente bebidas alcohólicas. Que podemos encontrar lo que sería el licor este fácilmente. En cualquier tienda lo encuentran. El licor este está lleno de este licor por todos lados. Y con este licor vamos a emborrachar a una persona que nos va a soltar todo el dinero. Bueno, después tenemos que irnos a lo que sería el búnker. Tenemos que irnos al búnker así que vamos a tomar lo que sería un coche. Cualquier coche vamos a tomar. Y con este coche lo que vamos a hacer es ir a la zona del búnker. Pueden ir a buscarse lo que sería el coche rápido que se encuentra justamente en la zona esta que está acá. También se agarra en el coche este rápido. Con este coche rápido se van a lo que sería el búnker de Ashika Island, donde vamos a tener que hacer esto. Como pueden ver, esto tarda lo que sería nada, porque entras al mapa y literal vamos recién 5 minutos, menos de 5 minutos de partida. Y ya estamos por entrar a lo que sería el búnker. Bastante rápido. Así que entramos a lo que sería el búnker. Una vez que entramos al búnker, esperamos carga. Y una vez que carga, lo que vamos a hacer es que cuando estemos adentro del búnker vamos a buscar dos llaves. Antes de entrar acá, recomiendo que se pongan una máscara de oxígeno. Esta que viene con gas y oxígeno, que son unas máscaras que te cubren del gas y podés aguantar en el agua. Bueno, esta te va a venir muy bien para aguantar en el agua, si no es que no conoces el complejo. Así que bueno, acá van a buscar dos llaves. Esas dos llaves les van a abrir lugar hacia una tienda. Que esa tienda es la que nos va a servir a nosotros para poder enseñarles este método que hay mucha gente que lo está utilizando. Actualmente para poder subir sus armas. Encuentran la llave y una vez que encuentran la llave, nos vamos directamente hasta la zona esta que está acá. En esta zona subimos, acá hay un par de bots. Los matamos, matamos a todos esos bots que se encuentran acá. Tiramos una granada a esa tabla. Y cuando esa granada explota, se va a abrir ese sector. Se abre ese sector y como nosotros tenemos la máscara de buceo, nos metemos a buscar lo que sería la segunda llave. Esta llave es para abrir lo que sería un búnker. Así que fácilmente empezamos a buscar la llave. La llave a veces no se encuentra fácil, así que si tienen esta máscara que aguanta un montón, esta máscara lo va a ayudar bastante. Esta máscara se encuentra en todas las estaciones de servicio en Almarrá. Así que conviene lutearla antes de entrar a este lugar por si no sale lo que sería la llave y no tienen lo que sería una máscara de buceo. Esta máscara de buceo, repito, se encuentra en todas, en todas, en todas las tiendas de Almarrá. Van a poder encontrar lo que sería esta llave. De hecho está plagado de estas máscaras, así que van a poder encontrar esta máscara fácilmente y esto no sería un problema. Bueno, una vez que encuentran lo que sería la llave, ya tenemos la segunda llave, ahora sí nos vamos a la parte final de todo esto. Teniendo las dos llaves, teniendo el licor para emborrachar a una persona que tenemos que emborrachar. Nos vamos justamente a esta parte que está acá y abrimos esta puerta, venimos por este lado, venimos justamente por acá, abrimos esta puerta y entramos acá. Justamente en esta parte ingresamos las dos llaves y ahora sí nos vamos hacia este lugar, es un lugar secreto, un lugar alternativo para entrar a la tienda. Se vienen por esta zona, vienen por este lado y justamente cuando están entrando por este lado, acá tenemos lo que sería la tienda. Esta tienda, déjenme decirles que pasa lo siguiente, ustedes cierran acá, del otro lado del espejo hay un tipo. Si nosotros entregamos un licor, el tipo se pone borracho y nos da esta nota. Nosotros vendemos esta nota, pero en este caso yo tengo dinero, así que lo que hago es comprar tarjetas de L2. Compro las tarjetas de L2 y automáticamente, miren lo que pasa, en esta parte subo a nivel 10 el arma de un saque. Después agarro, vendo eso que había agarrado del tipo y le digo, mira, toma, te di un poco de dinero para que me dé una otra nota, te di un poco de dinero para que me dé otra nota. Bueno, el tipo me da la nota, yo agarro, las vuelvo a vender, ¿entienden? y me da más dinero. Entonces el tipo está todo borracho, ¿viste? y ya no empieza a dar cualquier cosa. Bueno, empezamos a vender todo esto y como pueden ver subo a nivel 11. ¿Y qué pasa? ¿Esto lo podemos seguir haciendo? Sí, obviamente, porque el tipo está re borracho y ya no sabe qué hacer. Bueno, todas estas tarjetas de L2 las tiramos al piso, siguen subiendo el arma a nivel 14, le damos otro billetito ahí, le damos otro billetito, el tipo sigue soltando, está re ebrio ahí. Seguimos agarrando, seguimos vendiendo y apenas seguimos vendiendo, compramos más tarjetas de L2. Y esta arma sigue subiendo de nivel, como pueden ver, le seguimos entregando, le seguimos entregando acá, nivel 17 ya el arma y no hace ni siquiera un minuto que estamos acá. Como pueden ver, cuando ustedes venden esto, miren la cantidad de dinero que te da, te da una cantidad de dinero y como el tipo está borracho, no sabe qué hacer, nos sigue dando cosas. Entonces, ustedes agarran, lo sigue vendiendo acá y van a agarrar y dicen, bueno, ya que está borracho, vamos a aprovechar y hacemos que suelte un par más. Suelte un par más el tipo y lo que hacemos es venir acá, soltamos las tarjetas de esta de L2, nos guardamos una para el final porque les voy a mostrar algo. Y bueno, yo acá agarro y obviamente ya digo, bueno, dame un poco más, dame un poco más, aprovechando del tipo borracho y vendemos todo. Vendemos todo de golpe, pum, un montón de dinero otra vez y volvemos a comprar tarjetas de L2. Volvemos a comprar tarjetas de L2 y el arma nos sube a nivel, ya les digo, esperenme un callito, volvemos a vender esto porque obviamente teníamos más y volvemos a hacer 250k. Volvemos a vender y acá es donde esto es lo que no tienen que hacer ustedes, así de rápido no lo tienen que hacer porque yo subí a nivel 21 y un saque. ¿Qué pasó acá? Pasó que obviamente el tipo me va a seguir dando tarjetas, pero yo en esta parte, al venderlo y hacerlo muy rápido, ya no me va a dar más experiencia. Entonces ustedes tienen que hacerlo más lento, pasa que yo acá lo estaba haciendo rápido porque tienen que tener en cuenta que acá en esta zona te puede venir gente. Entonces venden esto y una vez que lo venden, obviamente ya no me da más experiencia, entonces digo, bueno, agarro una tarjeta L2 y nos vamos. Ya subimos el arma a casi 21 niveles en menos de 2 minutos, gente, una locura. O sea, estuvimos acá, ¿cuánto? ¿10 minutos? O sea, 10 minutos en total entre llegar hasta acá. Y lo que hicimos fue subir el arma a casi nivel 21 en un saque. Esto lo pueden ir a hacer con amigos, pueden venirse con amigos acá, se traen un par de armas, suben las armas, usamos la tarjeta L2 por este lado y venimos por este lado. Por este lado vamos a usar la tarjeta de L2, esa que compramos ahí en la tienda, que teníamos un montón y tiramos un montón. Bueno, entramos por esta zona porque esta es una salida alternativa, así que vamos a entrar por esta parte y lo que tenemos que hacer obviamente es matar a todos los bots que se encuentran en esta zona que está acá. Matamos a todos los bots y cuando llegamos a la parte de arriba del ascensor ya pedimos lo que sería el ascensor y nos vamos tranquilos y felices con nuestras armas totalmente subidas. Así que bueno, gente, les quería informar que esto está pasando ahora actualmente en Warzone y recuerden que todos los días me encuentro entregando lo que sería el proyecto de la locura calorada para todas las personas que no lo tengan. Recuerden dejar su fuerte like, suscríbanse para más y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.